Muy buenas a todos, yo soy RonRock y estamos aquí en el canal, estamos aquí en el nuevo vídeo Y hoy nos encontramos en Goldrash después de un montón de tiempo, después de un mes sin traer Goldrash al canal Nos encontramos en bellas tierras de Alaska, nos encontramos en la fantástica ciudad de Haines, en la capital del oro Y por fin, por fin traemos Goldrash, me lo estáis pidiendo un montón, ahora trae Goldrash no sé qué, no sé cuánto Pues hoy os traigo Goldrash, hoy os traigo Goldrash, pero además un vídeo especial No os vengo a traer la serie de Goldrash como tal, porque ya hemos tenido absolutamente todas las maquinarias Lo hemos jugado ya dos veces, no, todavía ese no es el caso Hoy os vengo a traer un easter egg muy chulo, un easter egg que yo no tenía conocimiento de él Y el cual me parece bastante curioso y que os quería traer en el día de hoy Y además os vengo a traer información sobre la nueva season, la season 3 Y además una nueva maquinaria que supuestamente va a salir la próxima semana si no lo retrasan Así que pues vamos allá, volvemos a Goldrash después de pues un mesecito La verdad que yo lo echaba mucho de menos, es un juego que a mí me encanta y a vosotros también Y pues vamos allá, vamos a hacer este easter egg que ya os digo yo que pues está bastante curioso Vale, pues vamos a arrancar aquí nuestra camioneta Vamos a ponerla en funcionamiento, perfecto, ahí está, genial Y bueno, pues ahora mismo he empezado una nueva partida para poder pues hacer este vídeo Ya que pues estaba haciendo las pruebas en la otra partida y pues se ve que el easter egg Si lo haces una vez ya no sale Así que pues he dicho, bueno, lo voy a empezar en una nueva partida Además he esperado a que se haga de noche porque este easter egg requiere pues que se haga de noche Vale, nos vamos a venir aquí al banco Y vamos a comprar la parcela del señor Arnold Porque nos va a hacer falta para este easter egg Ya que vamos a ver al señor Arnold en acción Vamos a ver al señor Arnold Ya sabéis que en el juego pues no se ve a nadie O sea, solamente pues estamos nosotros aquí solos Nos encontramos en Alaska Y no hay absolutamente nadie O sea, de hecho ni siquiera ves a los trabajadores por no ver a nadie Y vamos a conseguir pues ver al señor Arnold Pero bueno, vamos a aprovechar el viaje Y mientras tanto pues voy a ir dando la información que tengo sobre esta nueva máquina Que va a salir la próxima semana Y además pues todo el tema de la season De la tercera season de Goldrash Que tengo muchas ganas Porque supuestamente pues van a meter muchas nuevas máquinas Y eso siempre es bueno Además pues estaría súper bien Para poder pues hacer una nueva temporada de Goldrash en el canal Porque pues tengo muchas ganas de volver a jugar al juego Me he desintoxicado Porque la verdad me quedé bastante saturado con Goldrash Después de jugarlo tantas horas Tengo unas 70-80 horas a Goldrash Y pues hay que entenderlo Que me cansé un poquito del juego Pero lo he cogido con ganas Lo he cogido con ganas Hoy me he puesto a jugar Y he estado básicamente haciendo el tonto con el coche Y me he entretenido, me he entretenido Y bueno, pues vamos a hablar de lo importante Que me voy por las ramas Vamos a hablar de lo importante De esta nueva máquina que va a salir la próxima semana Que se llama Gold Nagator Creo que lo he pronunciado mal Perdonadme aquellos expertos de inglés Aquellos filósofos de Oxford Os pido disculpas por mi mala pronunciación Y esta máquina supuestamente va a ser un añadido Para poder procesar y lavar más rápidamente la roca Me parece un buen añadido Yo creo, es una nueva máquina Siempre está bien Además es un añadido gratuito Que eso pues todavía mucho mejor Y es una máquina la cual me da bastante impresión De que es una máquina en la cual echamos pues Cantidades de tierra bastante pequeñas Me parece que es un añadido pues a la mesa de ondas Y a la mesa de lavado Y yo creo que pues puede venir bastante bien Porque si facilita y supuestamente va a ser mucho más rápida Pues esto es bastante bueno Además pues tiene la impresión De que utiliza un mecanismo bastante similar Al de la mesa de ondas Se va a mover Como se ven las imágenes que ahora mismo pues estaréis viendo En vuestra pantalla Se ve como que tiene una cesta En la cual tiene una serie de rejillas Y por la cual me imagino que nosotros una vez que echemos la tierra Estas rejillas lo que harán será Separar las piedras de la tierra fina Que esta irá a un cubo Esta es la impresión que me da la máquina Además pues en los bocetos Que pues ha promocionado la gente de Goldrash Se ve como está un despiece de esta máquina Y no sé si es que la máquina vamos a tener que montarla nosotros No sé Da la impresión de que sí De que a lo mejor o en un futuro O que en cuanto la saquen Se va a poder montar No lo sé Eso no lo sé seguro Ni lo han confirmado Pero bueno Es una máquina nueva Que supuestamente pues nos va a facilitar El tema del lavado Y pues siempre está bien Pues que nos den cositas Que nos hagan la vida más fácil Y que pues podamos conseguir Pues las cositas un poco más rápido Y eso pues nos ayuda a conseguir Pues mucho más oro Y me encanta la noche En este maldito juego O sea Mirad la noche Que bonita se ve La verdad es que el juego Gráficamente En efecto de luces Y esas cosas Se ve muy chulo Y ahora mismo Así con la noche Me encanta O sea No me digáis que no mola No me digáis que no mola Porque mola un montón Vale Pues ahora Dicho esto Vamos a avanzar con la información Del Season 3 Mientras tanto Vamos a ir dirigirnos A aquella zona de allí Ya que vamos a coger Una cosita Que nos va a hacer falta Para hacer Este easter egg Vale Pues comentándonos Con el tema De la Season 3 Esta Season 3 Según los desarrolladores De Gold Rush Va a llegar En un mes y medio O dos meses Y en la cual Van a meter Nuevas máquinas Y además Supuestamente Van a dar información Sobre la salida De Gold Rush En PS4 Y en Xbox One Lo cual es una muy buena noticia Porque muchos de vosotros Me preguntáis muchas veces Aarón Sabes cuando va a salir Gold Rush Para consola Y esto pues Es una muy buena noticia Para todas aquellas personas Que querían Gold Rush En consola Y pues bueno Pues tocará esperar A que nos den más información Además lo más seguro Es que pasen pues Imágenes De las nuevas maquinarias O nos pasen pues los nombres Como pasaron En la segunda Season Y pues está muy bien Que meta nuevas máquinas Porque le da pues Un contenido rejugable Al juego Ya que pues no meten El cooperativo Y el multiplayer Anseado por todo el mundo O sea Anseado por todo el mundo Que tenga el juego Vale Pues ahora vamos a empezar Con el easter egg Para ver al señor Arnold Lo primero que tendremos que hacer Es como habéis visto Pues hemos venido aquí A la parcela de Arnold Muy importante Que sea de noche No hace falta Pues hacer este paso de noche Sino el siguiente paso Que es el importante Nos tenemos que venir A esta zona de aquí Hemos entrado por ese senderito También podemos entrar Por esa zona Nos venimos por aquí Y nos subimos A esta torre de vigilancia Vale Nos subimos a esta torre de vigilancia Por aquí Perfecto Y cogemos Esta pala que tenemos por aquí Vale Nos cogemos esa pala Perfecto Saltamos por aquí Madre mía Nos hemos partido el tobillo No pasa nada Pensad que somos un minero preparado Tenemos el tobillo de oro Y no nos ocurre absolutamente nada Estamos 100% preparados Para estas cosas Vale Perfecto Pues una vez que tengamos la pala Que hayamos cogido la pala De la torre de vigilancia Tenemos que venir Por aquí Y ahí más adelante Tenemos un senderito Que nos lleva Hacia una zona En la cual tenemos Una zona para descansar Yo creo que es la zona Que utilizaba el viejo Arnold Me imagino Ya sabéis que estas casas De aquí Bueno Ya sabéis No A lo mejor no lo sabéis Pero Dale toda la impresión De que aquí vivía el señor Arnold En su tiempo Ya esto pues está abandonado De hecho Se puede caminar por esta zona De aquí Se puede dar un paseo Por aquella zona Pero realmente Pues No podemos hacer absolutamente Nada en ella O sea Simplemente es algo Decorativo Por así decirlo Y yo de hecho El primer día Que empecé a jugar Gold Rush Pues anduve pateando Esta zona Para ver si encontraba Algo curioso Pero ya veis O sea Simplemente pues Están estas casas aquí Está esa torre de agua Ahí Que no se puede acceder De hecho Y bueno Poco más O sea Simplemente pues Una zona decorativa Y ahora pues Vamos a hacer Lo chulo Lo chulo Vamos a ver al señor Arnold Vamos a ver al señor Arnold Ya en su época De la juventud Cuando era un chaval Ahora ya pues El pobre Arnold ya No se Me imagino que estará muerto Me imagino ¿No? Pobre señor Arnold De coger oro Se fue Se fue Al otro mundo Vale Pues Vamos a ir por ese senderito Que veis ahí Y ahí tenemos la zona Que he mencionado antes De descanso En la cual tenemos Una hoguera Y ahí va a ocurrir la magia Vamos a invocar Al señor Arnold Vale perfecto Cojamos la pala Como veis aquí Nos pide uso Esto tenemos que hacerlo De noche Obligatoriamente Si lo hacemos de día Pues no nos va a aparecer aquí La opción de usar Le damos aquí Y como veis Empieza a arder la pala Mágicamente Y aquí está el señor Arnold Aquí está el señor Arnold En su época de la juventud Madre mía El lobo se ha enfadado Y aquí lo tenéis El señor Arnold Es un easter egg curioso Ya os digo Me llamó mucho la atención Cuando lo vi Y dije Voy a traerlo al canal Porque yo de hecho Muchas veces en World Rush Anduve investigando A ver si encontraba Pues easter eggs Y cosas curiosas Pero No había encontrado nada Yo me imaginaba Que si iba a haber algo Pero No encontraba nada Y me he encontrado con esto Y de hecho Voy a traerlo al canal Porque bueno Es una cosa Curiosa No es que sea ahí Venga Que te encuentres a Arnold Y se ponga a trabajar contigo No, no, no O sea Aparece ahí un holograma Con Arnold Y ya está Bueno Espero que os haya gustado El vídeo Que lo hayáis disfrutado Es una cosa diferente Más que nada Pues He hecho el vídeo Para informaros Y además Pues he metido ahí El tema del easter egg Para enseñaroslo Más que nada Para que el vídeo Pues no se quedara En dos minutos de vídeo Y que tuvierais algo más largo Que siempre me pedís ¡Oh! Un vídeo más largo Un vídeo más largo Bueno He hecho lo que he podido Chavales He hecho lo que he podido Espero que hayáis disfrutado Del vídeo Que dejéis un buen like Un like por Gold Rush Un like para que vuelva Gold Rush Tengo ganas Tengo ganas de que vuelva Pero ya sabéis Hasta que no metan Nuevo contenido No vamos a poder hacer nada La próxima semana Si sacan la nueva máquina La Gold Negator La probaremos aquí en el canal Miraremos Pues a ver Que tal funciona Y nada Pues Un saludo Dejar ahí vuestro like Un like ahí En la abajo En los comentarios Que tengo que comer Dejarme ahí en la caja De comentarios Cualquier duda Cualquier consulta Cualquier cosita Que tengáis Yo que sé Easter egg Que hayáis visto De Gold Rush Que os gustaría Que os gustaría que probara O cositas así Me la dejáis abajo En la caja De los comentarios Y nada Pues un saludito Y hasta la próxima Adiós Chao Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!